Bueno, pues estamos con el presidente municipal de Guanajuato Capital, con Edgar Castro Cerrillo. Guanajuato es una ciudad que al estado en general nos da lustre, nos da muchas cosas, es un atractivo turístico importante, pero gobernarlo se ha vuelto muy complicado, ¿no, presidente? Gracias, don Arondo, pues gracias por la invitación y poderme dirigir a todo el público de Zona Franca. Y bueno, pues sí, Guanajuato Capital tiene sus características. Pero vamos a decir un poco, porque antes de... muy pocos recursos, ¿no? Y muchas exigencias, porque conservar algo con un valor histórico, arquitectónico y patrimonio cultural de la humanidad, pues requiere dinero, ¿no? Así es, desde luego, bueno, pues ejercemos un presupuesto de 409 millones de pesos. Es un presupuesto, desde luego, pues no amplio y que debemos de ser muy responsables en cada una de las acciones para etiquetarlas muy bien en los lugares y en las exigencias, socialmente hablando, que conocemos y que debemos, desde luego, llevar a cabo. Y efectivamente, muchísimas necesidades. Hay muchos temas importantes, desde luego, que han venido siendo heredados de administración en administración. Y bueno, pues nos encontramos con algunas situaciones de repente que tenemos que tomar alguna determinación. Tú, a ver, con 400 millones de pesos no puedes hacer una obra pública... Digo, un puente, de los que se hacen en León, vale 250 millones de pesos. Podrías hacer dos puentes y no te alcanzaría con ese presupuesto. Y la ciudad es una ciudad, pues, que recibe visitantes, tiene ya, como todas las ciudades del Estado, un parque automovilístico muy alto. Además, deteriora esto, las, no sé, la subterránea, la cantera, mil cosas por ahí. ¿Cómo debemos cuidar Guanajuato? Debe ser la chamba del presidente municipal una gran labor de concertación para que recursos del Estado, de la Federación, incluso del sector público, pudieran bajar y, bueno, pues, justificadamente a tratar de conservar ese patrimonio. Que hay muy pocas ciudades en el país como Guanajuato, ¿no? Así es. ¿Crees que se pueda? Claro que sí, claro que se puede. Desde luego, bueno, pues, con la voluntad principal, desde luego, del gobierno municipal, de tu servidor como presidente municipal y titular de la administración, el realizar las gestiones con los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo ser muy sensible a los temas principales que son de la ciudadanía e involucrarlos. A veces no se trata de tener un presupuesto o endeudar al municipio si no se tiene ese acercamiento y, desde luego, bueno, no se informa a la ciudadanía de las acciones que se están realizando. Esto es muy importante y esta parte del diálogo, de escuchar, de estar haciendo presencia en colonias, en comunidades, en callejones, nos ha dado excelentes resultados, desde luego con un recurso limitado, como lo estamos mencionando, pero estamos haciendo una administración en donde también, en base a la transparencia, ahí es donde estamos recobrando mucho la confianza en los guanajuatenses y, bueno, pues, involucrar a todos en este trabajo que, desde luego, es una labor día a día de realizar este consenso para lograr los logros, desde luego, bueno, pues, para todos los capitalinos. Y empezaste ya con asuntos específicos, empezaste con el tema del mobiliario urbano, ¿cómo gobernar esta situación de que Guanajuato debe tener una oferta turística, debe tener espacios agradables para los turistas, debe ofrecer sus plazas, su panorama y todo, pero de una manera, bueno, pues, ordenada, ¿no? Y te encuentras con que ahí estaba muy, muy anárquica la situación. ¿Qué ha pasado con esto? Así es, pues, hemos entrado a los temas directamente de fondo, donde cada una de las situaciones o de la problemática que tenemos en la ciudad la vayamos solucionando, pero con un fundamento que respalde, desde luego, las determinaciones del gobierno municipal. Y ahí, pues, la Dirección de Fiscalización, la Dirección General de Desarrollo Urbano han venido, desde luego, bueno, interviniendo para poner este orden y también, bueno, pues, estamos proponiendo el también reformar algunos de nuestros reglamentos para ponerlos al día y, desde luego, actualizarlos con esto. Es un trabajo que hemos también realizado y se han involucrado también muy bien las regidoras, los regidores, los síndicos del ayuntamiento y, bueno, pues, prevaleciendo el trabajo de orden que debemos de tener y ese contacto. Y yo he tenido varias reuniones con, pues, el sector hotelero, bares. ¿Están conscientes de la situación o no andan en el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro de guerra? No, yo creo que están conscientes y están cooperando de una manera, de verdad, que yo me siento contento porque, bueno, se están asumiendo las responsabilidades de cada, desde luego, de cada sector. Ellos, como, desde luego, como servidores que tienen y que se dedican al ramo de restaurante, sillas y mesas. Y nosotros, bueno, pues, desde el gobierno municipal, pues, les hemos dado algunas opciones y, sobre todo, respeto a los reglamentos para que haya ese orden. ¿Tú vas a dar más permisos para que se ubiquen mesas y sillas en la calle? No, no, desde luego que no. Desde luego que no es algo que ha venido lastimando a los guanajuatenses. También, bueno, el que tengamos sillas y mesas, pero bien ordenadas, eso también dará una muestra al turismo de una ciudad bien, desde luego, con todos sus servicios. En esta administración, el problema se va a reducir, no va a crecer. Exacto. Se va a tratar de ordenar lo que hay y no nuevos compromisos. Así es. Efectivamente, no hay nuevos compromisos, sino todo lo contrario. El compromiso es frente a los guanajuatenses. El compromiso es el ordenamiento en todos, desde luego, en todos los sentidos de la ciudad, para que, bueno, pues, la cuidemos, valoremos. Y, desde luego, bueno, pues, el turismo que viene a nuestra ciudad, bueno, pues, se vaya enamorado y muy contento de la calidad y de la calidez, desde luego, de la atención. Deberían ponerles ahí, por lo menos, una condición, que si van a tener meses en la calle, sirvan cosas bien hechas, ¿no? Porque luego el carajo... Oye, vamos a otro tema. La bufa, el área natural protegida, la polémica que hay sobre esto. Bueno, pues, ese problema se creó porque el gobierno del Estado hizo una carretera donde había cerros que, pues, nadie tenía ningún interés en explotar, ¿no? Se abre la carretera, este acceso, Diego Rivera, creo que es el nombre, lo hace el gobierno del Estado sin preguntarle prácticamente a nadie, en otra administración. Creo que, si no me equivoco, fue Juan Carlos Romero Hicks quien inició esta obra. Pero ya les creó una bronca a ustedes. Ahora la gente quiere construir ahí, se abre una carretera y quieren poner casas, el plan de desarrollo urbano no estaba listo, se modifica, pero te dejan un problema, ¿no? Y ahora no se ponen de acuerdo ni siquiera para determinar qué va a pasar ahí entre las instancias estatales y el municipio. Y creo que ahora hasta la federal, la Semarnate, ya también intervino. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no a una mesa de diálogo donde se llegue a acuerdos? Claro, desde luego, bueno, yo he venido teniendo comunicación, desde luego, con el señor gobernador. Volaron en helicóptero. Así es. Bueno, hicimos este recorrido precisamente para conocer más, no, porque no veamos la situación, sino el sobrevolar la ciudad fue para identificar los puntos y tener un mayor panorama, desde luego, de algunas zonas que requieren una atención inmediata. Y bueno, aquí lo que yo he venido planteando es el de inmediato actuar y que cada quien se haga responsables de sus acciones, o omisiones en su tiempo. ¿A qué me refiero? Que sabemos... No es decir que a quien por su lado. Pues no, simplemente el ya no postergar, el ya no dar tantas vueltas a un asunto que, bueno, pues a los guanajuatenses y sobre todo, bueno, en mi responsabilidad como presidente municipal, pues debo de defender, desde luego, y preservar aquellas zonas, desde luego, que son consideradas para los capitalinos, bueno, por uso, costumbre, tradición, lo que significa, desde luego, también la bufa, los picachos, toda esa zona tan importante, y que no puedo yo seguir... Pero además la planeación ordenada, Edgar. Te pongo un ejemplo. Si se hace un desarrollo urbano, una colonia con casas, el Diego Rivera va a dejar de ser un acceso rápido a una parte, a la parte norte de la ciudad, o noreste, para competirse en una calle más, con una saturación, y entonces el objetivo original con que se hace esa infraestructura a un alto costo se pierde, ¿no? Claro, desde luego. Ahí es donde tenemos que intervenir, bueno, varios actores, desde luego, todos orientados a resolver este problema. Y algo que mencionabas muy importante, que es el tener una mesa de diálogo, y desde luego, bueno, pues acercar los diferentes estudios que tenemos, que son muy importantes, ya el de la Universidad de Guanajuato, el del Instituto de Ecología, y hay muchos expertos para determinar finalmente la poligonal que se va a tener, bueno, de conservación, que eso ya lo tenemos muy bien claro, que esta área natural protegida debemos, precisamente, que es la generalidad, y hay varias modalidades en las cuales se puede realizar esto ya de acuerdo al Código Territorial del Estado, y nosotros estaremos ya trabajando prácticamente en esta zona de conservación del Cerro de la Bufa para que así sea. Pero ya no entrar a las descalificaciones, desde luego, repito, pues cada, el gobierno del Estado, cada, este, me refiero a cualquier instancia de gobierno federal, estatal o municipal, pues se deberá de responsabilidad de sus acciones, y desde luego, bueno, pues en su momento se construyeron como... ¿Vas a avanzar tú en el área natural? ¿Perdón? ¿Vas a avanzar en el tema a 1.200 hectáreas? Pues no puedo determinar ahorita exactamente, porque sería muy irresponsable, decir, si son 1.500, si son 3.000, sino realmente, en el trabajo ya que realicemos, ya con los especialistas... La Universidad de Guanajuato aparentemente está muy avanzado. ¿Ustedes harían más estudios? Yo creo que con lo que tenemos ya de estudios, podemos ya inmediato empezar a realizar una ruta crítica, pero bueno, ir acelerando los... ¿Lo puedes decretar tú como ayuntamiento? ¿No es necesario ir más allá a otra instancia, el Congreso? No, el ayuntamiento tiene desde luego las facultades para poderlo, desde luego, realizar y con ello no esperar a que pase otra administración y que no quede nuevamente como un tema pendiente. Yo creo que Guanajuato no merece eso, Guanajuato merece desde luego un ordenamiento territorial y Guanajuato merece desde luego también respeto. Edgar, y luego por si fuera poco te crean dolores de cabeza ahí algunos políticos también como el arquitecto NAP que anda ahí con el tema del funicular que no acaba de resolverse y ahora el senador Gerardo Sánchez que no pide permisos para modificar fincas históricas en Guanajuato. Bueno, pues el tema del funicular también lo estamos revisando ya a la brevedad tendremos una mesa ya con los peritos, con los especialistas en donde ya también se habló con el empresario y estamos ya por definir finalmente, bueno... está en buena disposición el dueño del funicular Eduardo NAP hay una buena... Era un gran servicio para el turismo y para la población de Guanajuato de Ojalá funcione con todas las condiciones de seguridad. Exactamente y hasta que no estén garantizadas esas medidas de seguridad bueno, pues tu servidor no dará desde luego ninguna autorización para que nuevamente vuelva a funcionar esto atendiendo desde luego bueno, pues a que no podemos exponer ningún riesgo para el turismo para los guanajuatenses que lo utilizan. Claro, nos salió barato. ¿Qué hacer con los temas de la supervisión de quienes construyen, arreglan? Digo, por un lado hay que alentar la inversión pero por otro lado hay que conservar el patrimonio. Por eso... También pasa con Casa Colorado pues un poco es el mismo caso. Exactamente, exactamente. Eso es parte de las acciones y del trabajo que hemos venido realizando y tu servidor bueno, pues de una revisión que realizó que se hizo a los reglamentos vimos que en el área de desarrollo urbano no existía el consejo de asesores este consejo de asesores que depende de la dirección que marcaba la ley exactamente de protección y vigilancia y bueno pues se dejaba la determinación de autorización en este caso como pasó en el Cerro de San Miguel que se hizo esta construcción por parte de este hotel sin haber pasado desde luego Casa Colorado exactamente sin haber pasado por este consejo que por más de nueve años no se había... O sea, tres administraciones municipales exactamente Tú fuiste regidor en una de ellas con el Cerro Guerrero Así es Tampoco había... No, no, no lo había no había este este consejo de asesores y bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Inmediatamente actuando para que no vuelva a suceder una situación de esta naturaleza grave en una ciudad como Guanajuato Así es efectivamente y bueno ya tenemos ese consejo aprobado por los integrantes del ayuntamiento ¿Quiénes quedaron ahí? Bueno, pues hay un representante de la Universidad de Guanajuato hay un representante de Lina y hay dos arquitectos de luego de gran prestigio Javier Hernández mejor conocido como Capello Ceramista y escultor y pintor Así es exactamente y también el cronista de la ciudad está dentro de este consejo de asesores y tu servidor quien es que lo preside y como secretario técnico estaría el director de protección y vigilancia entonces estaríamos desde luego bueno pues es algo que viene a marcar un tema tan importante que es el ordenamiento y desde luego la protección que eso es lo que más me interesa Te quiero preguntar porque se oyó mucho que en las momias estaba escapándose el dinero que los controles no estaban muy bien que encontraste ahí una fuga ¿Qué va a pasar con los dos de las momias? Que además ameritaría una modernización ¿No? Claro estamos trabajando en ello por ahí yo solicité en uso de mis facultades una auditoría integral al museo de las momias al manejo como se estaba realizando y desde luego bueno pues también a interés de las regidoras de los regidores de los síndicos de querer llevar desde luego este tema y conocer de fondo desde luego por las especulaciones que había precisamente de una de un mal manejo en la entrada desde luego y al interior este del museo lo estamos llevando a cabo estamos esperando que ¿Se corroboró esto? ¿Se había fugas? No está corroborado todavía confirmado porque no está terminado todavía el dictamen que está realizando el contralor este municipal pero en su momento bueno con el seguimiento que estamos dándole al tema desde luego es algo importantísimo porque es nuestra segunda fuente de ingresos desde luego que hay en el municipio bueno pues es variable es variable lo que tenemos tan solo por ejemplo cerramos históricamente este año tan solo en diciembre en el puro mes casi fueron alrededor de casi 5 millones de pesos lo que se obtuvo por ingresos a finales al año que son unos 50 millones de pesos efectivamente así es de tus 400 millones la octava parte la producen las momias así es exactamente es un ingreso muy importante y desde luego bueno pues estamos poniendo mucha atención para que haya en principio el turismo se lleve una imagen excelente le estamos dando también una un trabajo de mantenimiento importante que se necesita y desde luego muchos proyectos que tenemos hay que hacer que dejen 100 en lugar de 50 pues se puede con un museo más moderno más interactivo claro desde luego que así es como lo tenemos que ver así es como lo estamos proyectando y desde luego bueno que de de las aportaciones que hemos tenido de los integrantes del ayuntamiento más la visión que que tiene esta administración pues vamos a a lograr este un un proyecto un producto muy importante que ya lo estamos visualizando y que en su momento lo estaremos presentando presidente nos vemos pronto para continuar platicando te parece claro que sí gracias por darnos el panorama arrancando el año por hacer el balance de lo que está pasando así es este muchas acciones que estamos haciendo mucho diálogo mucha atención en colonias en comunidades en callejones eso es lo que hemos venido realizando un trabajo muy sensible muy transparente y desde luego bueno muy responsable para todos los capitalinos muchas gracias platicamos la próxima claro que sí con mucho gusto gracias por el espacio el presidente municipal de Guanajuato ya no lo dejé hablar de sus cosas porque tenía muchas cosas que preguntarle pero lo vamos a ver pronto Edgar Castro Cerrello muchas gracias un gusto saludarte vamos a una pausa regresamos